La agencia estatal de noticias de Corea del Sur, John Hap, afirmó que Seúl ha propuesto la celebración de conversaciones militares con Pyongyang el viernes y que el 1 de agosto se llevarán a cabo diálogos intercoreanos por mediación de la Cruz Roja. Corea del Sur también propuso un cese de actividades hostiles en las zonas aledañas a la frontera que divide la península. La propuesta fue planteada después de una serie de pruebas de misiles balísticos por parte de la RPDC en las semanas recientes.